Hola que tal mi gente linda por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Nos fuimos señores con este video que se llama Cuando Perú era el país más rico de Sudamérica Este video lo estamos sacando de un canal llamado La Peruanidad Así que vayan a ese canal y denle me gusta señores Vamos a ver el video de que se trata Recuerden por favor dejar tu like, suscríbete y comparte este video Para que todo el mundo lo conozca Y también pedirte que me sigas en mis redes sociales Que es arroba Xeneco en Facebook Arroba Xeneco en Instagram Así que ya tú Chávez, vamos allá Cuando San Martín desembarcó en el puerto de Pisco Proveniente de Chile Encontró un país completamente distinto a nuestro vecino del sur El Perú era el centro del poder en Sudamérica Se extendía desde el trópico de Capricordio Hasta más allá de la línea ecuatorial Era del mismo tamaño que Europa o Estados Unidos Pero todavía no se había anexado a México Hasta sus bases en Pisco, Huacho y Ancón Llegaban cifras irreales Pero que tenían que ser ciertas Ya que provenían del último censo Solo en Lima había 6.000 calezas de lujo Y el número de monjas, sacerdotes y beatos Que vivían a expensas del estado Ascendía a 4.000 San Martín vio con escándalo Que en Chile un título nobiliario Costaba alrededor de 30.000 pesos Pero en el Perú, por un solo vestido de mujer Se llegaba a pagar 40.000 pesos San Martín había combatido contra Napoleón Cuando el ejército francés era el primero del mundo Pero mientras en Francia había un par de hospitales mal equipados Lima tenía dos hospitales de mestizos Dos de blancos y dos de negros Además de hospitales para mujeres, marinos Y hasta para curas y leprosos Junto a la Universidad Mayor de San Marcos Bárbaro señores Pero yo quedé sorprendido con lo que acabo de escuchar ahora Lo tenían dividido así Déjame darle para 13 pedacitos Y discúlpenme ya Por aquí, por aquí, por aquí Lima tenía dos hospitales de mestizos Dos de blancos y dos de negros Bárbaro señores Que el racismo, el clasismo y todo Lo veíamos desde hace muchísimo tiempo O sea, yo sé que el racismo existe de hace muchísimo tiempo Pero me asombra muchísimo eso, señores Wow, increíble Además de hospitales para mujeres, marinos Y hasta para curas y leprosos Junto a la Universidad Mayor de San Marcos La más antigua de América Teníamos a la Universidad San Cristóbal de Huamanga Y a la Universidad San Antonio Abac del Cusco Además de un seminario y cuatro colegios reales Más que en todos los países de la región Mientras en las demás colonias Todo era aburrimiento Y largas y pesadas jornadas de trabajo En el Perú había 150 días de fiesta o media fiesta Para la gente del pueblo Había una calle de teatros La plaza de Hacho Coliseos de Gallos Villares Girones Y paseos Las calles de joyeros y plateros Eran famosas en toda América Wow Y la hermandad del Señor de los Milagros Tenía incenciarios y candeleros De oro y plata Cuenta Ricardo Palma Que no había familia Por pobre que fuera Que no tuviera al menos Una vajilla de plata Y en efecto Cuando San Martín proclamó la independencia Los vecinos mandaron a hacer Una bandera que contenía 23 varas de seda blanca y roja Bordados, cordones Y hasta una estrella de plata Las minas y haciendas Eran por mucho Las más productivas de la región Una sociedad así No tenía rival en América Y de hecho Los independentistas Nunca expusieron Entre sus razones La pobreza Como otros países Sino que En palabras De nuestro primer presidente José de la Ribagüero Había sobrepoblación De nobles En la nobleza peruana Había cientos De condes y marqueses Además De miles de hidalgos Y mayorazgos Con largos y opulentos Títulos mobiliarios Y por si fuera poco Multitud de ingleses Y franceses Y oficiales de la marina De aquellos países Que llegaban Atraídos por la legendaria Belleza de las tapadas Que tenían fama De ser las mujeres Más coquetas Y sensuales del mundo La comida Señores Qué interesante Lo que yo estoy escuchando Esto prácticamente Es un audiolibro Y a mí me encanta Escuchar Más que leer Saben Entonces Es muy interesante Lo que uno puede aprender De esta gran cultura De Perú Increíble Todo lo que sucedía En ese tiempo Señores Wow Acompañaba por vinos franceses Servidos por criados franceses Al punto que Flora Tristán Escribió a su paso por Lima Que le parecía Haber regresado a Francia Fue por esta situación Que San Martín Siempre estuvo a favor De una monarquía Constitucional Sistema que hoy Tienen las naciones Más prósperas de Europa Como Dinamarca Suecia E Inglaterra País donde además San Martín había vivido Y combatido De esta manera Pensaba San Martín No se perderían De un día para otro Todas las riquezas del Perú Ni habría militares Disputándose la presidencia Como efectivamente ocurrió Y por casi 100 años Militares que además Se apoderaron Y malgastaron Todas las riquezas En sus guerras inútiles Pero San Martín Fiel a sus principios Dejó que los peruanos Decidieran su propio destino Y antes de irse Nos dejó Entre otras cosas Nuestro igno Nuestra bandera Nuestra moneda Y además Las escuelas públicas Además Fundó la biblioteca nacional Donando Su biblioteca personal Compuesta de 600 libros Un tesoro Tan valioso Como las riquezas Del Perú Wow Peruanos Os dejó establecida La representación nacional Si depositáis en ella Una entera confianza Cantad el triunfo Si no La anarquía Os va a devorar Tenía razón San Martín Hemos sido Devorados Por la anarquía Que lindo Que lindo video De verdad Que sí Felicidades Para este chico Que se llama La Peruanidad Muy bueno el canal Este Que interesante De verdad Cuantas cosas Uno puede aprender De Perú Mirando estos videos Cuando tú crees Que ya lo has visto Todo de Perú Hay un montón De historias Que aprender Señores Me sorprendió Muchísimo La división En los hospitales De los mestizos De los blancos Y de los negros Increíble Eso me dejó Loco Este No sé si ustedes Pueden notar Que en ese momento Había mucha abundancia De plata De comida De todo Señores Estos políticos De ahora Señores Son los que nos roban Nos quitan todo Prácticamente Si no existiera Señores Esta política Tan puerca El ser humano Podría vivir Excelentemente bien Pero todo se trata Del poder Del dinero Señores Bueno mi gente Déjame en los comentarios Que otra reacción Te gustaría ver Recuerden que Este video Me lo mandan Suscriptores Y yo con gusto Reacciono a ello Recuerden por favor Que si tú como peruano Conoces esta historia Si sabes más Si puedes agregar Más valor A estos videos Déjalo ahí En los comentarios Que yo siempre Lo voy a leer Y te vas a dar cuenta Cuando lo leo Es cuando le doy Un corazoncito Así que con gusto Si tú quieres agregar Algo más Déjalo ahí en los comentarios Vuelvo y repito Así pendiente más tarde A más videos Con la Ugi Así que Yaddu Chave Esto es Xeneco Show Primero empezaremos Con inventos Los cuales No se puede Determinar su autor Debido a la antigüedad De estos Número 10 El popcorn Conocio aquí Como cancha Es un mérito Otorgado recientemente A los antiguos Habitantes del Perú Se sabe que Restos Encontrados Por diversos investigadores Apuntaban a que El popcorn Era originario De Mesoamérica Esto por ejemplares Cuya antigüedad máxima Es de 3600 años Antes de Cristo Pero el 18 de enero De 2012 Un artículo publicado En la página oficial De la institución Smithsonian Reveló por medio De su fuente Que en el Perú Ya existía el popcorn Hace 4688 años Antes de Cristo Alvaro